Música Bueno, la idea es apoyar a los chicos de Cise Callejera haciendo un poco de divulgación acerca de, en este caso, de bacterias lácticas y de procesos fermentativos a nivel de la producción de cerveza. Y mostrando a la gente un poco en qué se aplica la microbiología en nuestra vida diaria. Intentar hacer es que los chicos se acerquen y, como podrán ver, tenemos una caja, la caja de la ciencia se llama, que por ahí se ve un poco oscura. La idea es que el propio alumno suba, tome algún elemento y, en función de lo que recoja, intentar dialogar un poco y ver qué es para ellos lo que significa ese elemento y un poco contar sobre esos elementos que están habitualmente en las actividades científicas y que son producto de las actividades científicas. Nosotros estamos mostrando los distintos instrumentos y equipamientos que usamos para realizar investigación dentro del grupo de electrónica aplicada. Yo formo parte del grupo de electrónica aplicada, soy un doctorado reciente y, bueno, ahora estoy dando clases. Y, bueno, lo que estamos mostrando son los distintos equipos que usamos. Estamos mostrando, por ejemplo, un vehículo eléctrico. Más o menos siete años que está hecho el vehículo eléctrico y actualmente se está haciendo otro vehículo más, con otras especificaciones, para hacer investigaciones nuevas. Más o menos. Más o menos. Gracias por ver el video.